Buenos días, estamos al día... ¿Qué día estamos hoy? Hoy es el día 11 de marzo de 2020, hace nueve días exactamente, estábamos a menos 16 grados centígrados, hoy estamos a más 14, eso significa que estamos a 30 grados centígrados de diferencia de lo que estábamos hace nueve días. Y eso me permite no tener nada en la cabeza, no llevar guantes, con 14 grados centígrados, es ya verano acá. Y bueno, nosotros vamos a correr 6 kilómetros hoy, no mucho porque tengo que trabajar a las 8.45 de la mañana, son las 7.50. Nos vemos acá con la bandera canadiense, nos recuerda que en cualquier momento se puede bajar la temperatura. Y otra de mis famosas camisas de Around the Bay, los 30 kilómetros que en los últimos dos años se han hecho virtual, que es una ridiculez. Señor Ardilla, venga, 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 venga. Señor, mire lo que tengo acá. Tome, tome, tome. ¿Y se la comió o no? Allá está atrás y se la comió. Bueno, nosotros continuamos acá. Vamos a correr, como dije, 6 kilómetros. Con una temperatura, como dije, 14 grados centígrados. Es lo mejor que hemos tenido y va a subir a 18. La temperatura más alta que hemos tenido este año, 2021. ¡Moren! ¡Moren! Te voy a correr un poco rápido, estoy limitado de tiempo. Y ahí ven, habla por sí solo el rótulo. El rótulo habla por sí solo. A los que se quieren poner el pinchazo. Pero, yo digo, no, gracias. Celebrando 14 grados centígrados. Y bueno, los suspenderé acá. No quiero hacerlo más aburrido de lo que yo los hago. Hasta la próxima ocasión. observando. me le las 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 la